buenos días amigos youtubers hoy vamos a hablar sobre el switch pare neutro vamos a hablar de su ubicación en la transmisión automática de sus posibles fallas que puede presentar a la transmisión automática cómo identificar las fallas ese vídeo lo vamos a ver ahorita a continuación bueno amigos siguiendo la continuación del vídeo te presento un switch pare neutro algunos le dicen selenoide otros le dicen sensor el sensor pare neutro pero yo le digo el switch pare neutro porque cumple todas las funciones de un switch más no de un selenoide o de un sensor dicho esto te puedo enseñar un switch que tengo aquí destapado para que puedas verlo y te puedas saber más o menos de qué es lo que estamos hablando esta parte de aquí la limpie para que la observe como es y esta parte te la deje sucia para que vea cómo se pone ella con el tiempo muchos se preguntan se puede reparar el switch pare neutro si se puede reparar se puede limpiar se puede volver a armar siempre y cuando no tenga algún contacto partido dañado puedes volverlo a armar y tienes un alto porcentaje de que va a solucionar tu problema también tiene que revisar los pines que no tenga problema este switch él te lleva estas conexiones que están aquí son las que trabajan aquí y cuando usted mete la velocidad arriba en el vehículo él va trabajando de esta manera es decir si el carro está en pares él te prende la luz de pares cuando lo ruedas un poquito que lo pones en neutro en la D en retro segunda y primera de esta función es que te trabaja el de adelante para atrás y esto te va pasando la corriente de un lado al otro cuando no tiene buen contacto él te presenta falla y es cuando no te prenden las luces en el tablero donde está ubicado donde está ubicado el switch para el neutro en la transmisión automática si puedes observar aquí en esta área de aquí donde sale el eje de cambio de la transmisión automática en esa parte va ubicado el switch con un cableado que va de aquí de esta parte hacia la computadora bien dicho esto que pasa si el switch está malo no te prende la luz del pares o no te manda la señal para la computadora y eso te produce fallas inmediatamente como vas a identificar un switch que está malo te vas a dar cuenta que hasta inclusive no te está cambiando bien porque te golpea en los cambios eso pudiera ser producto del pare neutro que está malo que no se está quedando en la velocidad que debe de quedarse por ejemplo ellos sufren mucho desgaste aquí donde entra el eje entonces cuando él se va a menear hacia un lado siempre tiende a a tener este juego cuando tienen este juego es porque está malo él tiene que entrar justico para cuando usted meta la velocidad él gire exacto si gira un poquito más ya no te está mandando una buena señal entonces ahí vas a tener un problema con la transmisión automática de que el carro no te prende en pares no te prende en neutro no te prende la luz de retro te empieza a presentar problemas en la transmisión y te vuelve loca la computadora para identificar esta falla también puedes meterle la computadora al vehículo para que te identifique si es este el problema que tiene siendo este el problema puedes desarmarlo puedes limpiarlo y volverlo a montar recomendaciones si es este el problema es preferible cambiarlo ya que es una pieza que no es muy cara y es cambiable y tiene mucho desgaste por su uso generalmente es una pieza que te dura 8, 10, 12 años entonces cuando la vas a cambiar ya tiene mucho desgaste interno entonces en ese caso aunque la limpie te puede durar un poquito más pero te va a volver la falla entonces la recomendación es cambiar el switch si tiene algún problema ya identificado mayor en la caja bueno amigos si quieres saber algo más si tienes alguna duda de tu pregunta sobre el switch par y neutro de la caja de la transmisión automática puedes dejarme tus comentarios abajo que te lo estaré respondiendo suscríbete a mi canal y así me ayudas a crecer en este medio salud un saludo un saludo un saludo Gracias.